Con gol de Messi, venció al Richard Seasson. Paris Saint-Germain, con gol de Lionel Messi, venció 5-4 al Richard Seasson, un equipo de Arabia Saudita dirigido por Marcelo Gallardo que contó con futbolistas del Al-Nasri Al-Hilal. Entre los que destacó Cristiano Ronaldo y su doblete. El duelo, que tuvo lugar en el Kingsford International Stadium. Tuvo de todo, 9 goles, penal errado, una expulsión y grandes figuras en cancha. Sin embargo, CR7 lo igualó desde los 12 pasos pasada la media hora de juego. Un rato más tarde, Juan Bernat vio la roja y dejó con 10 al equipo francés. Eso no intimidó al PSG, Marquinos puso el 2-1 y Neymar. De penal pudo haber puesto el tercero, pero se lo atajó Mohamed Alouaiz. Cuando asomaba el entretiempo. Cristiano marcó el 2-2 tras capturar un rebote en el palo de un cabezazo propio. A los 8 pies del complemento, Sergio Ramos le devolvió la ventaja a su equipo. Pero 3 minutos más tarde. Jeon Sohang de cabeza tras un córner del Pity Martínez puso el 3-3. Antes del cuarto de hora. Kylian Mbappé convirtió su penal y, a los 33 pies, Hugo Equitique amplió a 5-3 el marcador. Parecía que sería el resultado final pero apareció Anderson Talisca para poner el 5-4 definitivo.